...que ya de por sí son lecciones de positividad y, como llamamos nosotros, en realidad de racionalidad. Entonces, permitidme que os hable un poco de lo que la experiencia de la psicología, la psicología cognitiva, que es la que yo practico, o la psicología del pensamiento, nos ha enseñado acerca del estado de ánimo y de cómo ser más fuertes, esto es lo que en realidad nosotros intentamos explorar, ¿no? Cómo ser más fuertes a nivel emocional, cómo ser más fuertes, que es lo mismo que cómo ser más felices, ¿no? Entonces, os voy a dar cuatro pinceladas de los recursos que nos enseña la psicología cognitiva para conseguir eso, ¿no? Sobre todo frente a la adversidad, ¿no? Y permitidme primero que os explique así por encima qué es la psicología cognitiva y luego entraremos, si queréis, en el ámbito especial de cuando uno está enfermo, ¿no? ¿Cuál es la actitud o cuál hemos visto que es la mejor actitud que podemos tener ante la enfermedad? Esa cosa que, como os he comentado antes, nos pasará a todos a lo largo de nuestra vida, seguramente, ¿no? Bueno, tarde o temprano todos estaremos enfermos e incluso gravemente enfermos, ¿no? Es algo de lo que no tenemos que extrañarnos porque el ser humano es así, la vida es así, ¿no? Entonces, fijaos, empecemos a hablar de lo que es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva, que significa en realidad psicología del pensamiento, se basa en una premisa que es muy fuerte, que es una cosa muy explosiva, que es la certeza de que los seres humanos nos causamos las emociones nosotros mismos a través de nuestros pensamientos. O sea, las emociones, casi todas las emociones, prácticamente todas, proceden de nuestros pensamientos. Y esto, que acabo de decir ahora, es una cosa muy explosiva, como decía, por dos razones. Una, primero porque es la clave de la fortaleza o la debilidad emocional y porque no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y es un error que suele cometer el ser humano un poco de fábrica, que no nos damos cuenta de que las emociones no suceden por lo que nos sucede. Y esto, ya lo dijo el filósofo Epicteto en el siglo I de nuestra era. Vivía en Roma. Fijaos que Epicteto fue esclavo, nació esclavo, fue esclavo buena parte de su vida. Y él ya dijo lo que es la piedra de la psicología cognitiva, la piedra fundacional, que es que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Fijaos que esto se traduce en lo siguiente, por ejemplo, yo oigo que muchas veces hay gente que dice, por ejemplo, es que Pepe me pone de los nervios. Yo siempre que oigo esto les digo, no es verdad. Me dicen, ¿cómo que no? Digo, no, lo que sucede es que Pepe hace algo. Yo luego me digo, esto es intolerable. Y ahora me pongo de los nervios. Es decir, Pepe no es quien te causa la emoción, es lo que tú te dices. ¿Quieres pruebas de que esto es así? Pues que a Pepe, a gente diferente, le suscita una emoción diferente. No es de cajón que Pepe pone de los nervios. Fijaos, todo pasa por nuestro cerebro, por nuestra mente, y la interpretación que le damos es lo que en realidad nos afecta. Aquí está la clave. Fijaos que nosotros, si alguien, uno de vosotros se levanta, o yo voy a uno de vosotros, yo os doy una patada, generalmente eso os indignará. Pero sin embargo, si estáis en el gimnasio haciendo ejercicios de fitness o no sé qué, y entonces el ejercicio se trata de darse una patada en el culo el uno al otro, y diréis, ostras, qué bien que me va, me activa la circulación. Y fijaos que es el mismo suceso. Lo que pasa es que la interpretación que yo hago de la cosa, del suceso, es lo que me va a suscitar una y otra emoción. Entonces fijaos que esto en realidad es muy fuerte, porque significa que nosotros tenemos la llave de nuestro estado emocional en cada momento. ¿Y cómo es? A través de nuestro pensamiento, de lo que nos decimos a nosotros mismos, en cada momento. Y si nosotros aprendemos a manejar este diálogo interno, aprenderemos a manejar nuestro mundo emocional de una manera brutal. Es algo que yo he comprobado a lo largo de los años, en mi vida personal y también en mi consulta, logrando que personas cambien de una manera radical, de carácter incluso, en un momento dado de su vida, a través de cambiar su diálogo interno. Yo en mi último libro, por ejemplo, explico, como ejemplo radical de esto, el fenómeno de los mártires cristianos. A mí me gusta mucho la historia, he leído libros, revistas de historia, y desde hacía tiempo había leído que eso que hemos visto en las pelis, lo habréis visto todos, que en la época de los romanos se produjeron persecuciones de los cristianos. El cristianismo era una religión perseguida y el castigo, cuando los encontraban y tal, era llevarlos, había muchos castigos, pero uno de ellos era llevarlos al circo romano para que se lo comiesen las fieras en plan de espectáculo. Eso sucedió de verdad. La primera persecución de los cristianos ocurrió en el año 61, en la época de Nerón. Es totalmente cierto. Y lo que es, para mí, desde un punto de vista psicológico, un fenómeno alucinante, fue cómo los cristianos de aquella primera época, que eran cristianos súper auténticos, que creían mucho en el mensaje que acababan de adoptar, cómo se enfrentaron a aquello. Hay crónicas, os quedaríais parados de leer las crónicas de los historiadores romanos de la época, en la que describen la sorpresa de todo el pueblo romano que estaba allí, en aquellos estadios, y que veían que los cristianos acudían al centro de la arena, serenos, tranquilos, incluso alegres, cantando himnos religiosos, abrazándose antes de morir, y dejando que las fieras se dirigiesen hacia ellos para comérselo. De ello, de hecho, el pueblo romano estuvo tan sorprendido de ver día tras día el fenómeno de los mártires cristianos sosegados, que fue la propaganda más potente y más increíble que pudo haber tenido el cristianismo dentro del imperio romano. De hecho, en 150 años solamente, a partir de eso, el cristianismo se colocó como la religión única y oficial de Roma. Se produjo un cambio brutal. De hecho, hay un historiador y filósofo romano que él estuvo y escribió en uno de aquellos primeros espectáculos y dijo, yo me quedé absolutamente petrificado al ver qué poder tenía aquella gente que a lo que a los demás más aterraba, a ellos les llenaba de tranquilidad, incluso de alegría. Entonces, quise ver lo que era aquella nueva filosofía, ¿no? Y él se convirtió, fue uno de los primeros que se convirtieron al cristianismo. Bueno, para mí, desde un punto de vista psicológico, fijaos que este fenómeno es un fenómeno de poder mental, de transformación del mundo emocional de una persona. y se conseguía a través de unas creencias, un conjunto de creencias muy potentes y muy profundas que te llevan a controlar tu estado emocional prácticamente en cada momento. Ese es el poder de nuestra mente a la hora de dirigirla en cada una de las ocasiones de nuestra vida. Y nosotros podemos entrenarnos para convertirnos en personas muy fuertes, quizás no tanto como los mártires cristianos, pero muy fuertes y con mucha capacidad para la felicidad en cada momento. Entonces, fijaos, y hago un resumen como muy, muy grande de lo que es la psicología cognitiva. nosotros, la clave, o el método de funcionamiento básico de la psicología cognitiva, que por cierto, muchos de vosotros que habéis estado aquí la conocéis ya, porque la habéis aplicado de manera autodidacta quizás a vuestra vida y a vuestra enfermedad, es lo que yo llamo, lo que yo digo, la máxima es no terribilizar jamás. ¿Qué es eso de terribilizar? Este verbo que me he inventado. Terribilizar significa que nosotros nos comprometemos a no a no considerar que ninguna adversidad que me puede pasar en la vida puede arrebatarme la felicidad. Es verdad que las adversidades pueden ser incómodas, las adversidades, bueno, que pueden impedir cosas, pero no la felicidad. Porque cuando nosotros calificamos con nuestro diálogo interno que algo es terrible, queremos decir que ya no podemos ser felices. Y fijaos que tenemos esta palabra terrible todo el tiempo en la boca, ¿no? Pues eso es un gran error. Las personas más fuertes y felices creen, están convencidos de que no hay nada terrible en la vida. A ver, si lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es morirnos, y esto está asegurado, incluso es natural, que, ¿qué hay de terrible en la vida? Nada. Y, además, tenemos miles, cientos de miles de pruebas de que esto es así. ¿Cómo? Los cientos de miles de personas que, aun teniendo adversidades y grandes adversidades, son felices. Ellos son prueba de que, en realidad, si nosotros queremos, no hay nada terrible en la vida. Es decir, podremos ser felices siempre. Fijaos que yo, en mis libros, por ejemplo, hablo, me gusta hablar de muchos ejemplos, como han salido aquí, porque, a veces, las personas aprendemos más de los ejemplos o por imitación que de lecciones, así, propiamente dichas, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi primer libro, sobre todo, dedicaba todo un capítulo a hablar de una persona que, para mí, es un modelo importante, que es el científico Stephen Hawking. ¿Sabéis? El científico en silla de ruedas que no puede moverse en absoluto, ni siquiera hablar. No puede mover ni los músculos de la boca, ¿no? Y, sin embargo, se ha convertido en estos últimos, hace más de 40 años que está en esta situación, y, sin embargo, se ha convertido en uno de los mejores científicos de todos los tiempos, pero no solo eso, sobre todo, en una persona muy feliz. Él, en alguna biografía, él cuenta que, cuando él tenía 21 o 22 años, le diagnosticaron la ELA, esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, y que él tuvo una depresión cuando le diagnosticaron la enfermedad y ya empezaba a perder movilidad. Entonces, estuvo como seis meses prácticamente encerrado en su habitación de la Universidad de Cambridge, todo el mundo preocupado por él, pero al cabo de seis meses salió, salió curado de su depresión y con una frase que se repite todos los días de su vida, que es, quejarse es inútil y una pérdida de tiempo, no lo pienso hacer. Mientras tenga cosas valiosas que hacer por mí y por los demás, yo puedo ser feliz porque en este, en este, en estas, en estos hechos, en estas acciones por mí, por los demás, encontraré la felicidad. Nosotros en psicología cognitiva, haciendo de psicólogos, viendo a muchas personas que, bueno, que estamos neuróticos, la sociedad cada vez nos vuelve más neuróticos, hemos aprendido que en realidad la depresión, la ansiedad, las obsesiones, todos los trastornos psicológicos, en realidad se pueden resumir en quejas y más quejas, como decía Stephen Hawking. Si nosotros dejamos de quejarnos, automáticamente apreciamos la abundancia que hay en nuestra vida, las posibilidades. Pero eso sí, tenemos que dejar de quejarnos. En ese sentido, otro, un psicólogo súper famoso en los años 70 que se llamaba Anthony Dimelo, que además de psicólogo era sacerdote, era hindú, pero estaba establecido en Estados Unidos, él decía que todo es, que el problema de la infelicidad, el de la depresión, de la ansiedad, etc., reside en que los seres humanos con frecuencia no nos permitimos ser felices, no nos lo permitimos nosotros a nosotros mismos, nos decimos no, es que me niego a ser feliz si no tengo novia, no, no, hasta que no tenga novia no puedo ser feliz, o no puedo ser feliz hasta que no tenga ese determinado trabajo que deseo, o hasta que tenga salud completa, etc., etc., entonces, fijaos que somos nosotros los que nos impedimos la felicidad con nuestro diálogo interno una vez más, entonces, otra clave, fijaos que hemos dicho que una de las claves de la fortaleza mental es no caer en la terribilitis, nada es terrible, siempre poder ser feliz, si, si así, yo lo creo, y otra, otra, otra condición en la que yo hablo muchas veces es aligerarse de necesidades o combatir la necessititis, otra enfermedad, otra enfermedad del siglo XXI, es decir, darse cuenta que en realidad los seres humanos necesitamos muy poco para estar bien, necesitamos en realidad solo el agua, la comida del día y después nuestra capacidad de amar la vida y a los demás, fijaos que por aquí ha habido un ejemplo que igual decían, y también la poesía, ¿no?, era lo vuestro, la capacidad, la poesía en realidad es la capacidad puesta por escrito de amar las cosas que nos rodean, de apreciarlas. Fijaos que yo también en mis libros hablo, suelo hablar, en mis tres libros que he publicado hasta ahora ha salido esta persona que es una gran amiga mía que se llama Tina Pereira. Tina es un poco conocido en Cataluña, en Barcelona, porque es la directora de unos voluntarios maravillosos que son los voluntarios del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que es el hospital infantil más grande de España. Entonces, ahí hay un grupo, ahora mismo son 400, 500, cada vez va subiendo voluntarios que dedican una parte de su jornada, un día a la semana o una tarde a la semana, en estar allí con los niños más enfermitos e intentar hacer que tengan una vida pues lo más natural y divertida posible. Bueno, la mayor parte de las veces ayudan más a los padres que a los niños, porque los padres de niños muy, muy enfermitos suelen estar peor que los niños a nivel emocional y hacen esa gran labor. Y Tina Pereira es una persona increíble a la que yo admiro muchísimo desde hace muchos años. Ella tiene una gran fortaleza emocional, es una de las personas más alegres que transpiran felicidad que yo he conocido. Ella es muy creyente y yo creo que ese conjunto de creencias que ella tiene cristianas es la que le otorga esta fortaleza. Pues os cuento una anécdota que me pasó con Tina hace un tiempo que ejemplifica precisamente estos dos conceptos de la psicología cognitiva. No terribilizar jamás y tener pocas necesidades. Y que todo está en el pensamiento. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo me encontré a Tina por la calle en una ocasión. Y lo normal, pues aquello que le preguntas ¿qué tal Tina? ¿cómo va? Y Tina, que es una tía muy especial, va y me dice ¿cómo? ¿por dentro o por fuera? Y yo le digo no sé, joder Tina, de las dos formas. Y ella me dijo pues mira Rafael, por fuera te explico, fatal. Y entonces me explica que en ese momento y esto es así, resulta que su marido la había dejado. Se separaba de ella en ese momento. Segundo, se acababa de arruinar económicamente. O sea, por culpa también de su marido, esta es otra historia, pero se dio cuenta de que había perdido todo. Su casa, etcétera, se tenía que ir a vivir casi sin dinero. Entonces no era directora de los voluntarios. Etcétera, etcétera. A un pisito, ahí como pudiese, no tenía ni un duro. Y por último, que su hija, su hija mayor, en aquel momento, le habían encontrado una enfermedad que podía ser muy grave. Y se encontró justo en aquella semana con los tres problemas al mismo tiempo. Y me dijo, hombre, pues Rafael, por fuera, muy mal, pero por dentro, muy bien. Por dentro estoy feliz. Y Tina es así, no es una broma, no era un juego de palabras. Tina sabe que los problemas no tienen por qué determinar tu felicidad. Las adversidades son cosas que suceden. Pero si nosotros tenemos una filosofía de vida, una estructura mental de no terribilizar jamás y de tener pocas necesidades, bueno, tenemos esos problemas, pero no nos quita la felicidad. Están ahí, intentaremos resolverlos, pero si no lo resolviésemos jamás, seguiríamos siendo felices. Eso es súper importante en psicología cognitiva. No terribilizar jamás. Y, aplicado al tema de la enfermedad, que es el que nos ocupa aquí, fijaos que en psicología también es un tema que tratamos muchísimo, ¿no? Frecuentemente, aparte de gente pues que tienen neurosis, ¿no? Por cierto, algo que tenemos todos cada vez más, pues también llega mucha gente a verte a la consulta con una gran enfermedad, ¿no? Es algo que he tenido yo muchas veces, ¿no? Y, lo que hemos visto, y también inspirados en la psicología cognitiva y en estos ejemplos de personas muy fuertes y muy felices, que hay tres componentes a la hora de tener una gran actitud en frente de la enfermedad. Que, por cierto, los he oído aquí, en este ratito que he estado aquí oyendo los testimonios, ¿no? Y yo creo que podríamos decir, o por lo menos desde mi experiencia clínica, que hay tres componentes para que sería bueno que tuviésemos para cuando nos llegue la enfermedad. Que, por cierto, nos llegará en algún momento de la vida a todos si no nos ha llegado ya la gran enfermedad. Y son tres. aceptación alegre, sana competición, y ahora veremos qué es eso. Y tercero, un punto muy importante, porque a mí me gusta mucho, que es perderle el miedo a la muerte. Aceptación alegre, sana competición, y perderle el miedo a la muerte. ¿Aceptación alegre, qué es esto? Es un concepto sutil, pero en psicología siempre hablamos de sutilidades, ¿no? De pequeños detalles que marcan la diferencia. Aceptación alegre significa darse cuenta que aún con la enfermedad yo puedo ser muy feliz. Y esto va en contraposición de la aceptación triste. ¿Qué es la aceptación triste? Es darse cuenta que puedo tirar con la enfermedad. Es muy diferente. Es decir, que puedo sobrevivir, que puedo malvivir con la enfermedad. Eso sería una aceptación triste. Pero nosotros lo que tenemos que buscar es la aceptación alegre. Es que yo puedo ser quizás más feliz de lo que he sido en toda mi vida a partir de ahora. Esto marca mucho la diferencia entre cómo me tomo una adversidad y es fundamental. Yo recuerdo que en una ocasión, y ya os digo que es una cuestión de matices, estaba dando una conferencia en Barcelona, recuerdo, y al terminar la charla se me acercó una chica joven que debería tener no sé, 29, 30 años, y me dijo, Rafael, me ha encantado la charla que has dado hoy, yo coincido muchísimo en esto que tú has explicado de la psicología con mi vida. Pero, ¿sabes, Rafael? Yo estoy enferma, me han diagnosticado una enfermedad, que, fíjate, tengo cierta inmovilidad y tal, y me dijo, pero, ¿sabes? estoy luchando por ponerme bien y es lo que me sostiene, ¿no? Y yo le dije, ostras, me encanta tu ejemplo, pero si me permites, déjame que te aporte una corrección, que es que no digas que estás luchando por ponerte bien, di que estás trabajando por ponerte bien. Sé que es un matiz y que sé que a veces cuando decimos luchando queremos decir trabajando, pero es importante, fijaos, controlar nuestro diálogo interno, nuestro diálogo interno. No, a la palabra lucha, los que nos dedicamos a la psicología cognitiva la hemos quitado de nuestro diccionario, pero en general, nosotros no luchamos nunca, nosotros trabajamos, porque luchar ya significa, ya es desagradable, tiene un tono negativo, significa que no soporto lo que tengo y me lo tengo que sacar de encima. Y esto va a hacer mucho más difícil tu trabajo. Nosotros hemos visto que el poder del disfrute es mucho más grande, es diez veces más poderoso que el poder de la obligación. El poder de las metas, como aquí hemos visto ejemplos de personas que se han propuesto hacer el camino de Santiago, correr maratones, todo eso no son luchas, son proyectos, son trabajos, en positivo. Y fijaos que esto está relacionado con la aceptación alegre. Me puedo permitir ser feliz más de lo que he sido nunca en la vida, por lo tanto, este es el primer paso, aceptación alegre. No os digáis nunca que lo que tenéis es tan malo como que para que no podamos ser felices, claro que sí. Si Stephen Hawking es feliz, si Epicteto que fue esclavo fue feliz, no lo puedo ser yo, por supuesto que sí. fijaos, hago un inciso sobre esto desde hace más o menos unos... Os voy a explicar lo increíble que es el poder del disfrute en comparación con el poder de la obligación. Yo desde hace un tiempo estoy trabajando desde hace años he trabajado con deportistas de vez en cuando con algún deportista de élite, y ahora últimamente estoy trabajando con un entrenador de fútbol de primera. No puedo decir quién, ni el equipo y eso por confidencialidad pero estoy trabajando con él. Y fijaos, el tipo el primer día que vino a la consulta me confesó que él le encanta el fútbol pero él nunca ha disfrutado como ni como cuando era jugador ni como entrenador. Es más, siempre fue un sufrimiento del copón. ¿Por qué? Porque siempre estaba tenso jugando. Era delantero y siempre estaba con la tensión y la obligación de tener que marcar goles. Y estaba un poco hasta las pelotas de eso, ¿no? Entonces vino a verme, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a trabajar con la psicología cognitiva fijaos, con la terribilitis y con la necesititis. Oye, y si y si perdieses todos los partidos a partir de ahora al tipo se le cambiaba la cara. Eso sería terrible con la chorrada que es el fútbol a mí o mía, ¿sabes? Y después con la necesititis. Realmente, realmente tú necesitas ser entrenador de fútbol para ser feliz. Eso es de locos. Nadie necesita eso para ser feliz. Y fijaos que entonces por primera vez en su vida empezó a disfrutar de su trabajo. A decir, bueno, si pierdo da igual, pero soy un tío melafortunado. Estoy, me pagan un pastor. Trabajo con un grupo de gente joven maravillosa al aire libre haciendo en realidad un juego. ¿No soy afortunado? Por supuesto que sí. Y me da igual lo que suceda, pierdo o no. Bueno, pues lo increíble del tema es que desde que se ha tomado las cosas así, el tipo está empezando a ganar todos los partidos. Cosa que no le sucedía antes. Y esto lo vemos una y otra vez en psicología cognitiva. La fuerza del disfrute es diez veces más fuerte que la fuerza de la obligación. La fuerza de la obligación y la fuerza de voluntad es de mediocres. La fuerza de la alegría y de los objetivos maravillosos es súper fuerte, mucho más fuerte. Por lo tanto, no os digáis nunca o no nos digamos nunca esta enfermedad que yo tengo es terrible o necesito tener salud completa para ser feliz. ¿Sabéis? Aquello que se dice que normalmente en la la sabiduría popular ¿no? Se dice que las dos cosas más importantes igual en la vida no sé, es el amor, el dinero, la salud, ¿no? Las tres cosas más importantes, ¿no? Y a mí me parece absurdo. Yo creo que ninguna de estas tres cosas es realmente importante para ser feliz. Pero me parece que incluso la más tonta de todas es la salud. ¿Por qué? Porque la salud es lo primero que perdemos los seres humanos. Prácticamente a partir de los 25 años ya más o menos vas perdiendo salud. Bueno, yo antes tenía pelo, no me dolía la espalda, voy perdiendo salud. Y cuidado, chicos, porque en un momento ahora perderé del todo. Es completamente seguro que perdemos salud. Entonces, apegarse a algo que sabemos que bueno, que vamos a ir perdiendo seguro, es algo absurdo. Además, hay otra prueba muy importante que hemos mencionado antes. Los miles o cientos de miles de personas con una salud un poco mala, como Stephen Hawking, y que son felices. Por lo tanto, claro que se puede. Por lo tanto, nada de luchar. Y este es el concepto que yo llamo aceptación alegre. El segundo lo llamo sana competición. Y esto me ha inspirado sobre todo en el caso de Lance Armstrong, el ciclista, ¿verdad? Lo decís, el ciclista, Lance Armstrong, que ganó siete tours seguidos. Luego tuvo algo de mala prensa porque, bueno, el tío se lo pudo un poco, pero, pero, tampoco le resta todo el mérito, ¿no? Pero a mí, más que su carrera deportiva, lo que me interesa de Lance Armstrong es que él tuvo un cáncer muy severo. De hecho, él tenía, llegó a tener hasta seis tumores en el cerebro. Él dice que eran casi del tamaño de una pelota de gol. Él se curó de aquella enfermedad y, por cierto, después ganó los siete tours y, bueno, sigue por el mundo compitiendo, haciendo otras cosas. Entonces, a mí me leí una autobiografía de Lance Armstrong y él dice que durante toda su enfermedad él estuvo bien, él estuvo positivo y fuerte y eso le ayudó, él cree que le ayudó a vencer a la enfermedad. Pero él hizo una cosa que a mí me parece una ocurrencia muy buena que es cuanto a él le diagnosticaron, en cuanto a él le diagnosticaron la enfermedad, él se propuso ser, convertirse en el mejor enfermo de cáncer de Estados Unidos. Dijo, yo soy un competidor nato, pues esta es una competición más. Y dijo, a partir de ahora se va a enterar este cáncer, voy a obtener a los mejores médicos, les voy a hacer caso en todo, voy a cuidar mi salud, voy a hacer deporte, voy a hacer terapias alternativas, cuidar mi dieta y además ayudar a los demás. Y él se dijo a sí mismo, claro que sí, y además esta va a ser la competición más importante de mi vida. Si me curo, menudo premio, es mucho mejor que cualquier tour de Francia. ¿Y si muero? Bueno, ¿a quién le importa? Una vez muerto ya no te enteras. Vamos a competir. Y esa es una actitud fantástica a la hora de, primero, afrontar cualquier adversidad y sobre todo más la de la salud. Es una competición que puede ser fascinante también y bastante importante. De hecho, las personas que mejor afrontan la enfermedad son aquellas que también afrontan la vida con lo que yo llamo la actitud del viajero, del mochilero. Yo tengo algunos amigos en Barcelona que son grandes viajeros. Y como mi amigo Josan, que es el director de una revista del National Geographic de viajes que se edita en Barcelona, y él siempre ha sido un gran viajero. Y a mí siempre me ha alucinado cuando estamos en alguna comida y estamos con otra gente y él empieza a relatar algunos de sus viajes. Como, por ejemplo, cuando estuvo en Nepal, le robaron el pasaporte, intentó pasar una frontera, le pillaron, le metieron tres días en la prisión, hizo ahí unos cuantos amigos, después salió sin dinero y cómo se las arregló.